Uno ve y uno se lo encuentra como desagrado, pero sigue la provocación allá en la frontera. La provocación de haitianos continúa, continúa allá en la frontera. Ahora, eso que está pasando en la frontera es algo que uno lo ve y tiene que decir, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quieren los haitianos? ¿Qué es lo que buscan los haitianos? Con todas estas cuestiones que están inventando. ¿Qué es lo que están buscando? Están buscando una tragedia, un enfrentamiento a plomo con República Dominicana. Pero no se entiende esto, no se entiende. Miren, ahí no pasa una desgracia, porque los dominicanos, los militares dominicanos, demostraron que están bien entrenados para estos asuntos y no le hicieron caso. No le hicieron caso a las provocaciones que estaban haciendo los haitianos. Esto, pues, pasó. Pero ahora, Haití ha aumentado la presencia de hombres armados tras este incidente. Después del incidente, después que pasó esto, es que los haitianos están tratando, están tratando de hacer algo, de hacer algo para, dice, enfrentar cualquier situación. Esto que está pasando allá en la frontera es algo que debió, que debió precaverse. Que las autoridades de Haití debieron, debieron prever que no se podía, que no se podía, pues, estar desatento a este grupo de personas que se mantiene en esa zona de Dajabón. Hay que estar atento para que no pasen, para que no pase una desgracia. Porque ahí, ahí está la situación de tensión y está a punto, a punto de pasar algo. Si no es por la preparación de los militares dominicanos, ahí no se sabe lo que hubiese pasado en el día de ayer. Entonces, hoy, Haití ha aumentado la presencia de hombres armados, la presencia de personas de vigilancia en esta zona donde estuvo ese incidente. Ese incidente que nunca debió pasar, pero pasó. ¿Y por qué pasó? Ah, porque hay de aquel lado de la frontera mucho, pero mucha desinformación. Luego del incidente del martes, Haití ha aumentado la presencia de hombres con armas automáticas donde algunos se han colocado trincheras en esa zona fronteriza de Dajabón. Durante los disturbios de este martes, haitianos penetraron y obstaculizaron la vía con escombros y gomas encendidas en la carretera del lado oeste de la verja perimetral que utilizan los soldados para patrullar. Esto debido a que los manifestantes entienden que la verja divide los límites fronterizos. Algo que no es así, pero que ellos creen que es así. Ven, ven acá, ven acá, loco, ven ahora. Vociferaban haitianos a los soldados del ejército dominicano en momentos en que comenzaron a llegar agentes policiales de Haití fuertemente armados a la zona de conflicto. Durante una breve reunión con agentes de protección ambiental, el comandante del décimo batallón del ejército, Sosa Cruz, quien intervino para que no haya un enfrentamiento durante las movilizaciones de los haitianos, dijo que la línea sigue siendo la misma que se estableció en 1929. Por eso están las pirámides ahí y no deben de incomodarse por la situación. Eso le dijo el comandante a los haitianos. El incidente ocurrió próximo a donde los haitianos pretenden desviar el río Masacre. Ahí fue que ocurrió este incidente en donde los haitianos provocaron a las autoridades dominicanas. Esto pudo haber causado una tragedia, pero fue bien manejada por el comandante y los miembros del ejército que allí estaban. Ahora las autoridades haitianas están ahí y están más atentas. Pero yo espero que los policías haitianos estén enterados de cuál es la situación y cuál es el límite y no estén tratando de violentar los parámetros, porque esto que se vio fue muy, pero muy feo. Lo que pasó fue demasiado feo allá en Juana Méndez. Ojalá, ojalá que esos soldados haitianos tengan bien claro que no están los guardias dominicanos entrando al lado haitiano, sino que ese lado donde está la carretera es un lado dominicano. Bueno, esa es la realidad de la situación que se está viviendo. Ojalá que puedan controlar toda esta situación. Ojalá que no vuelva a ocurrir otro incidente como ese que se dio. Y que las autoridades haitianas hagan su trabajo, porque ellos son los responsables para evitar que los haitianos crucen al territorio dominicano. Ellos son los responsables de eso. Y los guardias dominicanos que sigan atentos. Seguimos con más.